Se fue Pero su nombre Quedó escondido entre todo lo que escribo Y su olor Aún se siente en toda mi habitación Se fue Pero una parte era tan mía Que sigue viviendo conmigo Y me acompaña en mi soledad Te amé como a nadie he amado Te amé pero tú me has engañado Te amé pero tú me has engañado Te amé pero tú me has engañado